Bueno, pues ahora sí, aquí estamos chicos, a punto de comenzar otro Super Directo. En este caso, no le viene nada de mal la palabra Super. Super Mutaciones, chicos, tenemos Super Chargers y Horda de Smokers. Espero que os guste, porque vamos a comenzar ahora en el canal que está en la descripción, Alex, Subaru, Ciencia y Tecnología. O sea, aquí estaros atentos, porque aquí he subido las series, estoy subiendo las series, chicos. En este caso, El Último Hombre Sobre la Tierra, y en el otro canal estoy subiendo lo que es los directos. Así que os veo en un minuto, minuto y medio aproximadamente, que vamos a comenzar con el show. Así que espero que os guste. Las mutaciones hay que descargarlas directamente. Una está en la Workshop, ahora lo explicaré en el directo, y la otra está... La voy a poner en mi Mega, ¿vale? En mi Mega, chicos, para que la descarguéis sin problemas. La de Smokers en mi Mega, y no, la de Chargers en mi Mega y la de Smokers en el Workshop. Dicho esto, ahora nos vemos en nada. Hola.